El libro de Mormón es la palabra de Dios, al igual que la Biblia es Escritura Sagrada. Es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio Eterno. Escribieron en el libro muchos antiguos profetas por medio del espíritu de profecía y revelación. Sus palabras, escritas sobre planchas de oro, fueron citadas y compendiadas por un profeta e historiador llamado Mormón. El acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el libro de Mormón es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los nefitas, poco después de su resurrección. En él se expone la doctrina del Evangelio, se describe el plan de salvación y se dice a los hombres y a las mujeres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. En la ocasión oportuna, se entregaron las planchas a José Smith, quien las tradujo por el don y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo y adicional de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de su Evangelio podrán salvarse. Invitamos a toda persona, dondequiera que se encuentre, a leer el libro de Mormón, a meditar en su corazón el mensaje que contiene y luego preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan y pidan con fe, lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del libro por el poder del Espíritu Santo.